Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas si su amor fue flor de un día porque causé siempre mía esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de vos Hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas en mi juventud jime bandoneón tu tango gris quizás a ti te hiere igual algún amor sentimental llora mi alma de fantoche solo triste y esta noche noche negra y sin estrellas si las copas traen consuelo aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de breve quiero emborrachar mi corazón para poder después brindar por los fracasos del amor Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonado ni pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de vos Hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas de mi juventud de mi juventud la historia de mi juventud la historia de mi juventud Gracias por ver el video.